Buenas tardes amados amigos que visitan la página Guatemala Xuchitana Quienes saludan el pastor Marvin Espina Aquí vamos dándoles esta toma Este lugar tan precioso que es la laguna La laguna Rectana Está grabando hacia el vulcán Xuchitana Y es que la Biblia dice que está en el lugar de su plenitud Esta belleza tan natural Dios la ha creado para que nosotros la disfrutemos, vivamos Deje de estar ya endrogándose, tomando alcohol Busca el Señor, busca la gente Mientras puede ser hallado Este es el mensaje que le damos en esta publicación Nando Jiménez con el pato Como el patito Bendiga que lo tengo ahí con él Buenas tardes La palabra de mi amigo Marvin Espina Aquí vamos para monjas Aquí estuvimos publicando la laguna Rectana Al fondo de mi nuevo volcán Xuchitana Tiene que volverse al Señor Un bonito aquí Vamos con violenta Aquí vamos a las curvas de lobejero Aquí está un chorrito Es el chorrito famoso que lleva muchos años La pilita que lleva Correcto Es la que baja de la montaña Donde algunos Se dan el deleite de tomarlo ¿Verdad? Está aquí Ahí está Nos recordamos de las palabras de Cristo Cuando dijo Si alguno tiene sed de una minueva Ahí está el chorrito de agua La gente necesita saciar la sed de su alma Y no la puede saciar a través de drogas Ni caseras Si no solamente Al tener un encuentro con Jesucristo Amados amigos Les amamos Y también les invitamos al evento Este fin de semana Viernes y sábado En la iglesia Maranata En Xuchitán En su predio Que tiene Bendiciones Como pueden ver Allí donde va a hacer esta campaña La publiqué Están moliendo Sacate Todo Allí va a hacer la campaña Este viernes y sábado A las 6 de la tarde A las 6 Allí enfrente Se mira el volcán Xuchitán El título de video Pude Moliendo Cañas de Maya Allí lo pueden buscar En el video Para que se ubique En el monte Eso Aquí vamos Los vejeros Yo aquí Me acuerdo Yo cuando venían A vender papas Cuando tenía Unos Siete años Que venían A vender papas De invierno Me Y hoy aquí Entamos Por estos lugares Este Firmando Gracias a Dios Que me ha bendecido Dios Ponte Que me ha bendecido Y hoy En la pala Yo me HeMan Una nueva criatura Bueno, a todos los que visitan la página de Nando Patito En este momento él ya no pudo soportar el llamado de Dios Él y Tomasito, que cariñosamente le llamamos Aquí vamos camino al basurero de Mongas a tirar una basura de la construcción Los dos acaban de entregar su corazón al Señor ¿Qué les parece eso? Esa es la mejor decisión que el ser humano puede tomar Yo lo felicito, ¿verdad? Y ojalá que todos ustedes en este fin de semana se den cita a ese lugar Ya hay expectativas que van a haber conversiones, sanidades y liberaciones Así que les informamos que ahora ya no es un amigo, sino un hermano en Cristo Jesús Nuestro hermano Tomasito y nuestro hermano Nando Jiménez Bendiciones a todos Están agradecidos, gracias por ver mis videos Bendiciones a todos que me miran en mi canal en el Guatemala Azuchitán Aquí vamos por la campana Estuve firmando Allá hay unos cafés friculares ahí Por un año, ahorita vamos aquí para Mongas Aquí vamos entrando a Mongre Quiero entrar para el parque Aquí en Bajalapa, aquí voy a entrar Aquí hay la calzada de uno para el parque Ahí estoy volcando Si les gustó el video y todo Los bendiciones que me llegaron a este video Compártelo Gracias